Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, tributo para los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyo a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. Este día, las Naciones Unidas hacen un llamado para centrar la atención en los millones de civiles afectados por los conflictos armados, situación que los ha llevado a luchar cada día para encontrar comida, agua y refugio seguro. Mientras que los trabajadores humanitarios se entregan ayuda y los médicos atienden a heridos y enfermos, estos son atacados y amenazados, impidiéndoles llevar la ayuda y la asistencia. Todos los civiles atrapados en un conflicto deben ser protegidos, desde personas con discapacidad hasta adultos mayores, migrantes y periodistas. Las Naciones Unidas invitan a unirse al movimiento Hashtag No Son Un Objetivo para exigir a los líderes del mundo protección a todos los civiles en zonas de conflicto. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.